Caibarra, lo busca de nuevo a Caña, solo Palermo en el área, girando para Ibarra otra vez, el centro para Palermo, llega Palermo, lo tiene el mellizo, el mellizo, golazo, gol, 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 gol de Boca, le rompiste el arco mellizo, gana Boca en Córdoba, 3 a 2 a Belgrano, apareció el mellizo, Guillermo Barros Esqueloto.